las cabolas abiertas señores son 340 de barra 340 ahí vemos por ahí vistiendo los colores emblemáticos de fuego de la rama ya por ahí en la pista calentando caballos por allá de que lado del lado de la barra viene vistiendo por ahí la mantilla nueva del color y huevo negro amarillo internacional arritas en los lomos siete micanitas y los lomos de cuadras, peñadreros, todo listo todo listo Ahí vemos el primer agarrón estelar El primer agarrón estelar Entre cuadros estelares Quederos y Adama Racing Todo eso Ahí por allá mi compo Le siento preocupado Se le perdió al Samsung 9 Se ha entregado un pochito Ya lo vi que la hija fue Samsung 9 perdido Y ya lo vi que la hija fue 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 Y ya lo vi que la hija fue